¡División minúscula! Hola, hola, ¿cómo están? Platíquenos un poco de su último sencillo, Laberintos. Regresamos con este sencillo que creo que mucha gente no esperaba ese sonido de división como el del principio. Claro. Que es un sonido como mucho más prendido, mucho más potente y la verdad es que cuando nos juntamos fue lo primero que nos salió y creemos que después de haber dejado de vernos por 18 meses por la pandemia creo que era como este sentimiento de inmediatez que necesitaba tener la música y la letra y todo y de repente empieza a salir como esta idea y esta propuesta de la gira de los 25 años y cerrar el año en el Palacio de los Deportes, la Ciudad de México. Entonces son cosas que de alguna manera se han ido presentando como de una manera muy natural, lo cual está bien bonito después de una carrera tan larga. Ustedes se juntan, o sea que tienen ese match, me imagino que sienten estas ganas de crear, o sea desde un inicio, ¿verdad? Sí, de hecho justo hace dos semanas estuvimos acabando como la segunda parte del disco, ya grabamos unas canciones y nos falta otro pedazo y nos fuimos a casa de un amigo a la Jusco, al bosque de la Jusco y nos encerramos una semana. Qué padre que el sonido que probablemente teníamos desde el inicio ahorita regresa pero de una forma súper orgánica y natural. La forma orgánica es que fluya. Y realmente pues... Muchísimas gracias por estar aquí, continuamos en Hexa TV. Gracias. Chao, chao. 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 ¡Gracias!